Ya iremos de forma constante hasta final de año. Que el Señor los bendiga. Raúl. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Hans. Saludarlos después de un tiempo. Sé que hay todavía, hay bastante gente de vacaciones y otros que han vuelto. ¿Cuántos volvieron ya? Se terminó. Consumado es. Volvemos a la realidad del sol de Madrid. Pero siempre es bueno volver y saludarlos. Y quiero, sin más, ya Hans ha orado por la palabra, continuar un poco con la línea que Marcos habló hace dos domingos. ¿Cuántos estuvieron hace dos domingos atrás? Que Marcos comenzó con el personaje de Moisés, algo que ya Pedro había compartido, y él lo llevó a un punto de mayor intimidad, mayor profundidad con el Señor. Y hoy quiero no ir a Moisés, sino ir a un protagonista, ya en el libro de Apocalipsis, pero seguir con esa idea. Y tomar como ilustración, hay una iglesia que yo sigo en Argentina, en Buenos Aires, Liniers, una iglesia muy amada para mí y también para mi familia. Y mi amigo Pastor habló en esta línea también y lo ilustraba con una puerta. Y el título que puse al mensaje de hoy, siguiendo esa línea que Marcos comenzó hace dos domingos atrás, tiene que ver con una puerta abierta que aparece ahí en el libro de Apocalipsis que nunca me había detenido a verla de la manera que quiero compartir hoy con ustedes. Así que vamos a ir al capítulo 3. Voy a leer tres versículos. El clave está en el 4.1. Es la puerta de la que quiero hablarte. Y no se asusten que no voy a entrar en la segunda parte de Apocalipsis, que es la complicada. Apocalipsis es uno de los libros más simbólicos. De hecho, creo que es el más simbólico de la Biblia. Y depende del comentario que tengas en la mesa, es como lo vas a entender. Diferentes escuelas, diferentes interpretaciones. De hecho, junto con Isaías, Daniel y Ezequiel, hay mucho simbolismo. ¿Cuántos han oído a veces hablar de los cuatro jinetes del Apocalipsis? Cada jinete con un color cuando empieza el capítulo 6. Y depende del comentario que tengas, te va a decir que el primer jinete es el anticristo, que el primer jinete es Roma, que el primer jinete, otros dicen, es el mismo Jesucristo. Porque es muy simbólico y Dios tiene que transmitirle al autor del libro, o a Juan en este caso, visiones que él tiene que entender para sí mismo poder luego impartir a siete iglesias ahí en la zona de Asia Menor. Hay mucha numerología. El número 7 aparece mucho. Y según algunos comentarios, el 7 tiene que ver con lo perfecto, el 6 con lo imperfecto, el 4 con lo terrenal, el 2 tiene que ver con lo seguro. Hay personajes que aparecen también. También la gran ramera, los 144.000, los dos testigos. Hay muchísimo simbolismo. Un personaje que a día de hoy muchos siguen debatiendo en foros acerca de cuál es su identidad de acuerdo a las imágenes que el libro de Apocalipsis nos presenta. Y sería un error interpretarlo todo de manera literal. Así que quiero que hoy el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y podamos detenernos en una de esas imágenes que es una puerta. Hay varias puertas que aparecen en el libro de Apocalipsis. De hecho, el capítulo 22 termina con las 12 puertas de la Nueva Jerusalén que también tiene una explicación. Pero yo quiero detenerme en tres puertas que aparecen en los primeros capítulos. Y la primera está en el capítulo 3. Vamos a leer, si lo pueden poner ahí. Me voy a detener en la tercera. Y vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos hoy. Si Apocalipsis se hubiera escrito hoy, la mayoría de imágenes y símbolos no estarían. Porque los destinatarios tienen que leer y entender qué es lo que se está queriendo transmitir. Y dice el capítulo 3, primera puerta de la que quiero hablarte, versículo 8. Yo conozco tus obras y he aquí, le dice a esta iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hay una puerta abierta para esta iglesia, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero una puerta abierta, esta es la puerta que se conoce como la puerta, podríamos llamarla la puerta misionera, es la puerta de la predicación. Dios abrió una puerta a esta iglesia en medio de la persecución para que ellos puedan libremente predicar el mensaje. No quiero hablar de esta puerta, pero ya vemos que en el primer capítulo, que en el primer versículo que acabo de leer, hay una puerta abierta con un mensaje. Dios abre la puerta para que esta iglesia pueda predicar sin impedimento. Segunda puerta, capítulo 3, versículo 20. Tampoco voy a hablar de esta puerta, solamente mencionarla para que veas un poquitito el simbolismo de la tercer puerta que vamos a estar viendo. Esta se conoce como la puerta de la conversión, es a la iglesia de la odisea. Y el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta puerta no está abierta. De hecho, algunos dicen que es una puerta que solamente tiene el picaporte del lado de adentro. Es la iglesia ahora la que tiene que abrir. Por eso el texto dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La puerta, segunda puerta, la puerta de la conversión. Cuando el Señor llama y el hombre abre para que él pueda entrar a tener esa intimidad. Es una puerta muy usada por los evangelistas. De hecho, seguramente en algún folleto que alguna vez te dieron en la calle o lo que sea, estaba este versículo, Apocalipsis 3.20, el Señor llamando a la puerta de esta iglesia. Y la última puerta y la que nos vamos a detener es la del capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta sí está abierta, al igual que la primera. De hecho, esta es una puerta que a diferencia de la anterior, solamente tiene el picaporte del lado de afuera. Solamente Dios puede abrir esta puerta. Y Juan la vio abierta y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, sube y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube. A nivel alegórico, yo quiero transmitirte hoy e invitarte a que veas esa puerta abierta. Si la primera puerta tiene que ver con la puerta de la predicación, la segunda puerta con la puerta de la conversión, esta tercera puerta tiene que ver con la puerta de la revelación. Cuando hablamos de una puerta, hablamos de acceso a algo, sobre todo si está abierta. Y ahora el autor de este libro está viendo en el cielo, está viendo en una visión una puerta que Dios acaba de abrir y Dios le está invitando a subir porque Él necesita ver ahora las cosas que deben suceder pronto, que va a ser el tema del libro de Apocalipsis. Y yo a nivel alegórico, permítame ese atrevimiento, quiero también en esta mañana invitarte a que subas a esa puerta de la revelación. Porque tal vez Dios, como nos transmitía recién nuestro hermano Daniel, quiere mostrarnos algo y desde el lugar donde estamos hoy sentados o parados, tal vez no lo estamos viendo. Y el Señor nos va a invitar a subir de manera simbólica, alegórica. Tal vez hace tiempo que Dios quiere mostrarte algo. Tal vez han pasado circunstancias en tu vida donde no has entendido un significado concreto y toda la respuesta a esa pregunta, a esa incertidumbre, a esas cosas que hace tiempo están en tu corazón y que todavía no ves con claridad, la respuesta la vas a ver cuando subas y Dios te muestre esas cosas que en tu vida deben suceder pronto. Por eso Juan no es el único que subió, de manera alegórica. Quiero transmitirlo, para Juan fue una revelación, un éxtasis, no te estoy hablando hoy de eso, te estoy hablando que puedas entender el simbolismo de esta puerta. Puerta es acceso, pero yo puedo ver la puerta abierta y ser invitado a subir, pero aún así quedarme en el lugar donde estoy. Pero si yo soy capaz de poder llegar y acceder tras esa puerta, Dios quiere mostrarme cosas que pueden cambiar mi presente y mi vida a día de hoy puede tomar otro rumbo en una dirección con sentido y no dejar de ver las cosas de manera superficial. A veces volamos a una altura donde estamos seguros, donde yo manejo, donde yo controlo, donde soy el capo, soy el rey, pero muchas veces Dios me invita a subir y decir, no, 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 subí que el punto no es por ahí, hay algo que quiero mostrarte que va a cambiar tu vida. Personajes que en la Biblia subieron y nunca más fueron los mismos. Moisés, Dios lo invitó a subir a un monte durante 40 días y 40 noches. Sube al monte Sinaí. Y Moisés, ustedes conocen la historia, Éxodo capítulo 19, recibió la ley que en definitiva era la identidad del pueblo que él tenía que pastorear. El apóstol Pablo también fue invitado a subir al tercer cielo y recibir por revelación directa de nuestro Señor el evangelio que él luego iba a predicar. Se nos mencionaba esta mañana también al comenzar la reunión, cómo David en los salmos, los salmos continuamente se nos invitan a subir a Sion, al monte de Dios, porque es ahí en ese monte donde Dios se revela. El profeta Isaías a nivel profético también nos lleva en el capítulo 2, subamos al monte Sion, porque ahí donde la presencia de Dios se revela, es ahí donde vamos a conocer las cosas que deben suceder pronto, a nivel personal en nuestra vida. Y mi pregunta es, ¿en qué nivel o en qué escalón estás en esta mañana? Estamos ya cerrando un verano y siempre digo que el verano es especial para poder, a veces cerramos con actividades y hasta septiembre como que no comenzamos de nuevo. Qué bueno es cuando nos podemos meter en intimidad con Dios y comenzar ya el mes de septiembre, no en el escalón en el que nos encontrábamos, sino algún escalón más en cuanto a una cercanía y en presencia de Dios. Para poder comenzar a hacer cosas que al día de hoy no estoy haciendo, pero seguramente Dios nos está pidiendo que hagamos. Y sí, yo sé que en el escalón donde estamos, a veces estamos seguros, empezamos un nuevo curso, un nuevo año y ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, hacia dónde debemos ir, pero en esta mañana quiero invitarte a subir. Porque temo y tengo la impresión que cuando Dios nos invita a subir tras esa puerta, generalmente nos encuentra en un escalón más abajo del que deberíamos estar. Siempre me temo eso, que cuando el Señor nos invita, nos abre la puerta y dice, sube que quiero mostrarte algo, nos encontramos ya en un escalón estancados hace tiempo. Y en esta mañana quiero a nivel resumen, a nivel devocional, simbólico, alegórico, que veas esa puerta y darte cuatro razones, si el tiempo me permite. Tengo anotada diez, pero vamos a dejarla en cuatro y tal vez en otra ocasión te voy a compartir otras cuatro. Pero dejarte al menos cuatro razones por las cuales en esta mañana deberíamos subir. Y no te estoy hablando de subir para ver a San Pedro con el arpa, entiéndanme que estoy hablando no en un sentido literal, sino que puedas subir tras esa puerta y ver esas cosas que en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo a nivel personal, cosas que Dios quiere mostrarte que van a suceder pronto, pero en el lugar donde estás seguramente no lo vas a ver. Así que la primera razón que quiero dejarte y me estoy predicando a mí mismo, estas cuatro o diez razones que tengo anotadas son razones que Dios ha estado hablando a lo largo de este verano, no te voy a dar las cuatro más importantes, te voy a dar cuatro que considero que pueden ser apropiadas y que generalmente se aplica a todos. Nadie me va a poder decir, no, esa razón no tiene que ver conmigo, tal vez otra sí, pero estas cuatro que quiero dejarte a nivel personal seguramente te vas a sentir identificado. Y la invitación en el día de hoy es sube, hay una puerta abierta y el Señor nos invita a poder acceder y mostrarnos esas cosas que deben suceder pronto. La primera puerta que quiero, o la primera razón para la cual pasar por esa puerta, la que tengo anotada aquí, no sé si la pueden proyectar, tiene que ver con, debo subir, primera razón, para romper con la monotonía. Yo lo anoté así literalmente, te repito, me estoy predicando a mí mismo, son cosas que yo tomé la imagen del libro de Apocalipsis capítulo 4 y uno dice, bueno, si no es tan seguro subir, ¿por qué debería subir? Bueno, la primera que encuentro es romper con la monotonía del día a día, dejar de vivir una vida o en el peor de los casos un cristianismo plano, predecible y lineal. Mirá un momento tu vida, examiná los años anteriores, examiná lo que venís haciendo, de hecho te pregunto dónde estabas el año pasado a esta misma hora, en esta misma fecha, y a veces parece ser que en nuestra vida ya todo es muy plano, muy lineal, todo muy predecible. Hay columnas que son inamovibles en nuestra vida, pilares que tenemos ahí colocados, la iglesia, la familia, el trabajo y demás, pero no te das cuenta que tal vez hay cosas que Dios quiere mostrarte que van más allá de esos pilares y desde el lugar donde estoy, no lo estoy viendo y el Señor lo invita a subir porque quiero mostrarte algo que te va a ayudar a romper con esa monotonía. Tengo claro en quién he creído, tengo claro a la iglesia que debo ir, tengo claro en lo que debo servir, los dones que Dios me ha dado, sí, hay cosas que tengo claro, pero si no soy capaz de ver un poquitito más allá de esas columnas, esos mismos muros van a producir un desgaste a nivel personal y vas a ver pasar los años cada vez con más rapidez. ¿Te pasa que cada vez que cumplís años decís, parece que fue ayer mi cumpleaños anterior? Porque esto va muy rápido y hay cosas que si no nos damos cuenta que estamos haciendo de manera mecánica, de manera cíclica, una vida totalmente lineal, necesito que Dios me muestre algo ahora que me motive no solamente a cambiar cosas que vengo haciendo y debería cambiar, sino cosas que al mismo tiempo me apasionen. Y Dios me lo tiene que venir ahora y mostrar, porque al final esas mismas cosas, amigo, producen un desgaste a nivel personal que te terminás aburriendo. Hay veces que aún dando una clase, digo, yo esto lo tengo que cambiar y hacer de nuevo porque me aburro. Y necesito ver cosas nuevas. Y no te estoy hablando de ver elefantes volando, te estoy hablando de esas cosas personales que Dios quiere mostrarte que te van a ayudar a romper con esa monotonía. Vidas monótonas, seguras, estable, firme. Sé que he creído en Jesús, sé a la iglesia que tengo que ir, sé lo que tengo que hacer, pero al final la monotonía, según la RAE, es la falta de variedad que produce aburrimiento y cansancio. ¿Cuántos saben que necesitan nuevas ideas para algo? En tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, en el ministerio. Porque al final, tarde o tarde o tarde, se produce un desgaste. Y ves como el mundo evoluciona, como el mundo sale adelante, pero en ocasiones, no sé si te ha pasado, tenés la imagen o te encontrás como en la famosa, lo que se conoce como la carrera de la rata. ¿Se acuerdan del hámster ese? Dando vuelta ahí, vuelta y vuelta, vuelta en un, no sé cómo se llama el, ¿cómo se llama eso? En la rueda esa, y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y ves a tu alrededor que todo va cambiando, pero vos, todo tu esfuerzo, todo, pero estás cansado. Y a veces he hablado con personas de hacer cosas para el reino de Dios, pero la respuesta no es que estoy cansado. Y no es un año sabático lo que necesitas, lo que necesitas es subir un escalón más. Porque hay cosas que Dios quiere mostrarte. Yo no sé quién escribió el libro de Apocalipsis, no sé si fue Juan el Apóstol, Juan el Anciano, Juan de Padmos. El autor se presenta como Juan en el capítulo 1, como siervo del Señor Jesucristo, pero lo que estoy seguro es que esta epístola o esta carta o este libro, porque al final son cartas que se enviaron a siete iglesias, no dejó indiferente a los destinatarios. O sea, Dios no le mostró al autor más de lo mismo de lo que se venía escribiendo, no, le mostró cosas que debían suceder pronto y te aseguro que esas siete iglesias, esos siete destinatarios, esos ángeles, pastores que leyeron las palabras de Juan, ellos no quedaron indiferentes, salieron de esa monotonía, de ese círculo cíclico en el que se encontraban. Fijate la iglesia en Sardis, en el capítulo 3. O sea, imagínate que recibís una carta y de qué manera Dios quiere sacar a esa iglesia de la monotonía. A Sardis le dice, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¡Guau! Imagínate recibir una carta así. Sardis, yo sé que tienes nombre. Iglesia evangélica de Sardis, Iglesia cristiana de Sardis, fundada en tal año y tal año. Yo sé que tienes el nombre de que vives. Y Juan ahora, mirando tras esa puerta, ¿qué es lo que le tengo que decir a Sardis? Decirle que está muerta, que entras adentro y huelen a muerto, a sepulcro. ¡Guau! ¿Te parece que los dejó indiferentes? Capítulos más adelante, siempre me llama la atención el 13-18, cuando Juan dice, te estoy mostrando lo que él está viendo detrás de esa puerta ahora. Él dice, esto que te voy a decir ahora, Juan, es para el que tiene entendimiento. Y las siete iglesias recibieron esta carta. Esto es para que él tiene entendimiento. Te voy a dar el número de la bestia, porque venía hablando del número de la bestia. Lo que se conoce como la gematría, que cada letra tiene una numerología y demás. El número de la bestia es el 666, pero esto es solamente para el que tiene entendimiento, sabiduría. Yo te aseguro que esa noche no duermo. A mí me mojas la oreja con eso, como solemos decir en la argentina. Yo esa noche no duermo. O sea, creo que necesitamos a veces mensaje que al igual que Sardis nos permita ver nuestra verdadera condición. No más de lo mismo, no. Yo necesito subir y ver cosas, que Dios me muestre cosas que tienen que ver con mi vida a nivel personal, pero también con escuchar una teología, una predicación o algo que despierte interés en mí. Dios me invita a subir para mostrarme mi realidad, para que pueda despertar interés en ciertas cosas que ya me parecen aburridas, monótonas, pero también para que pueda tener experiencias genuinas con Dios. Porque aún el propio Juan, que está teniendo esta revelación, llega un momento que él se tiene que postrar y adorar a aquel al cual le está dando esa revelación. Necesitamos subir para romper con esa vida lineal y monótona. Necesitamos, te lo digo en un título de un libro, necesitamos un apocalipsis en nuestra vida. Necesitamos que en un momento Dios corra el velo y me permita ver un poco más allá, no por mera curiosidad. A ver si el 666, le he leído tanto del 666 y me gustan los debates y me gustan los foros. Una vez hasta encontré uno que decían que era el príncipe o el rey actual de España. Porque la matemática que hacían era Felipe, 6 letras, Borbón, 6 letras, Grecia, 6 letras. Y este predicador decía, es el príncipe Felipe, el 666, no te hablo de subir por esa curiosidad. O si el Vaticano es la gran ramera o si el primer jinete blanco es Roma o el Señor Jesucristo o a saber quién. No, no, te estoy hablando cosas que te interesen, que despierten una expectativa, una pasión que te ayude a salir de ese desgaste. Y mi propuesta en esta mañana es sube porque desde el lugar donde hoy estás sentado o parado, no lo vas a ver. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Necesitamos que Él se acerque a nosotros para poder ver. Y al igual que Moisés, tal vez Dios después de 40 años, Moisés ya está bien de pastorear ovejas. No, quiero mostrarte algo más. Y se lo hizo ver con una zarza y se lo hizo ver luego subiendo a un monte. David, está muy bien matar gigantes y osos y todo lo que sea, pero hay algo más. O sea, me niego a creer que Dios ha terminado con mi vida. Me niego a pensar de que todo lo que he visto hasta el día de hoy y he experimentado es todo lo que Dios quería que viva aquí debajo del sol. Yo creo que a nivel personal, a nivel iglesia, y te hablo, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, debes creer que hay algo más en eso. Y espero poder motivarte en esta mañana. ¿Cuántos creen de verdad que hay algo más? De ahí un desgaste en mí que a veces no me permite ver y la primera razón por la que debemos subir. Sube, sube para poder romper con ese círculo cíclico en el que muchas etapas y momentos de nuestra vida nos encontramos. Sube. Y creo que cuando somos capaces de subir y mirar un poquitito más hacia el futuro, lo que Dios tiene, esas cosas que deben suceder pronto, esas cosas que Dios ha preparado, dejamos de mirar atrás y lamentarnos como hacemos tantas veces y preocuparnos por historias. Necesitamos subir en esta mañana. Segunda razón que quiero darte. ¿Te vas a acordar al menos de la primera? ¿Cuál es la primera razón? Romper con esa monotonía. Me aburro. Mi hijo cuando no tiene algo, me aburro. No puede estar sin hacer algo. Enseguida me aburro. Me aburro. Y creo que como grandes a veces deberíamos aprender también que alguien te diga, no te das cuenta que te estás aburriendo y estás aburriendo a los demás. Tenés que mirar un poquitito más allá. Y ver que Dios tiene más. Más profundidad. Dejar de mirar en lo superficial. Pero la segunda razón que encuentro, necesito subir para escapar de la distracción. Hay mucho ruido acá abajo. Poco silencio. Mucho ruido. Y cuando somos capaces de subir, de tener ese tiempo de intimidad, de profundidad, ese anhelo de buscar a Dios, tenemos que buscar un lugar. Nos obliga a buscar un lugar. Cuando vas a buscar a Dios, tenés que buscar un lugar donde haya silencio y eso te va a ayudar a huir, a escapar de la distracción a la que estamos expuestos. Algo que Jesús hacía muy a menudo. Nos muestran a un maestro continuamente apartándose a lugares desiertos y orando, solo, buscando ese silencio, esa soledad. Porque había mucha distracción. Yo leo los evangelios y Jesús la mayor parte de su tiempo, es verdad, estaba con la multitud. Y la multitud lo venía a buscar y siempre venía. ¿Vieron que hay gente que siempre te escribe para pedirte algo? ¿A alguno le pasó eso? Que siempre te escribe y te escribe después de seis años y ni siquiera cómo estás y qué haces. Siempre te escriben para pedirte algo. Y uno ve la vida de Jesús y yo, ¿te imaginas Jesús con WhatsApp? Cada momento recibiendo el WhatsApp de algún enfermo, de algún leproso, de algún ciego. Quedamos ahí en el estanque de Betesda a las cuatro, a las cinco. Siempre hay gente así y yo creo que eso a veces también nos desgasta y nos distrae. Nos distrae. Yo creo que estamos para servir a los demás, pero creo que a veces hay herramientas que la tecnología hoy nos ha proporcionado que no es más que ruido, tras ruido, tras ruido, que nos impide poder escuchar y subir y ver lo que Dios quiere. Y por eso veo que Jesús fue inteligente y sí, pasaba tiempo con esa multitud, pero muchas veces le decía a los doce, agarren la barca y vámonos corriendo de acá al otro lado, donde hay menos gente, donde no hay nadie. Y se tomaba a los doce y se iba con los doce. Pero aún dentro de los doce, Jesús encontraba mucho ruido. Y cuando quería, tal vez, escuchar algo de parte del Padre o hacer algo, estaban los doce ahí discutiendo sobre quién sería el mayor, sobre quién se sentaría a la derecha, sobre quién estaría en tal reino. Y Jesús decía, no, no, es que no puedo con doce tampoco. Y se tomaba tres. Y decía, Juan, Pedro y Jacobo, hay mucho ruido aquí con los doce, vámonos a orar. Pero en ese trayecto a la oración, Juan, Pedro y Jacobo, eran los tres, porque Jesús quería silencio, había mucha distracción. Es que Pedro no para de hablar y de hacer preguntas. Y vio en los evangelios, esto lo pueden ver ustedes mismos, aún el propio Jesús, diciéndole, la última noche donde necesitaba encontrar el silencio de los silencios para poder llegar a la cruz, diciéndole, muchachos, miren, quédense acá, en el monte de la transfiguración también, cuando se quedaron ahí dormidos y vieron visiones y demás, Jesús diciendo, mira, quédense acá, que prefiero orar solo, prefiero estar solo. Y como no encontraba, se tenía que levantar, siendo aún oscuro, dicen los evangelios. Sabía que durante el día iba a haber una multitud, iba a haber unos dos, iba a haber unos tres, todo lo que te acabo de decir, pero se tenía que apartar a lugares, porque necesitaba encontrar ese silencio que le permite ahora escuchar la voz de Dios y subir un escalón y ver lo que hay detrás de esa puerta. Mucho ruido. De hecho, ahora estoy escuchando el aire acondicionado. ¿Lo escuchás? No hay lugar donde puedas escapar del ruido. Leía o escuchaba un vídeo hace unas semanas atrás acerca de un hombre que viajó alrededor del mundo grabando sonidos de la naturaleza. Ha hecho eso durante toda su vida. Grababa sonidos de la naturaleza para el cine. Miren esta estadística. En 1968, tiempo atrás, necesitaba 15 horas para grabar una de sonido natural, sin aviones, sin nada, 15 horas necesitaba para grabar una hora. En el año 2000 o a partir del año, a partir del año, sí, las últimas, no tengo el año, a partir ahora, ahora, ahora contemporáneo. Para grabar una hora no necesita 15 horas, necesita 2000 horas. 2000 horas para grabar una hora de silencio, de ruido de la naturaleza. Porque no hay lugar donde podamos escapar del ruido. Y el Señor nos invita a subir no sólo para romper con esa monotonía, sino también para que a lo largo del día podamos hacer un break y encontrar ese silencio que nos permita ahora escuchar lo que Dios quiere mostrarnos o hablarnos. porque no sé si te pasa, pero a veces creo que es difícil escuchar la voz de Dios, no porque Dios no quiera hablarnos, sino porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. ¿Cuántos tienen móvil? Pregunta tonta. La pregunta buena sería ¿quién no tiene un móvil en esta mañana? ¿Cuántos tienen redes sociales? ¿Cuántos tienen dos redes sociales? ¿Cuántos tienen tres redes sociales? ¿Cuántos tienen televisión en casa? ¿Más de una televisión? ¿Una televisión en cada habitación? ¿Cuántos tienen correo electrónico? ¿Cuántos trabajan con música? ¿Cuántos cuando se suben al coche ponen la radio? Y al final comenzás a ver y luego los ruidos, los ruidos visuales, lo que vas viendo cuando vas en el coche, en el autobús, en la carretera y demás, los ruidos internos. Ahora, mi pregunta es ¿habrá relación en todo ese ruido con la interferencia que experimento a la hora de escuchar la voz de Dios? Y no te estoy diciendo que mañana apagues la radio en tu trabajo porque sé que es la manera de trabajar pero te estoy hablando que hay cosas que a veces suceden aquí abajo y Dios te invita a subir para poder encontrar también ese silencio y que la voz de Dios pueda ser un poco más fuerte en mi vida. Le digo a veces a mis estudiantes cuando termino una clase ¿por qué tenés que encender el teléfono tan rápido? O sea, ¿cuál es el WhatsApp importante, trascendental, fundamental, vital que tu vida está necesitando? No podés terminar la clase, la predicación, ahora, la reunión, no podés quedarte cinco minutos en silencio escuchando lo que Dios quiere decirte que tal vez nosotros como profesores, como humanos, como gente limitada no podemos mostrarte pero tal vez esos cinco minutos que te quedás ahí en silencio sin necesidad de activar otra vez con la realidad te permitan entender y mostrarte lo que Dios quiere que va a suceder pronto y quiere que lo veas pero el ruido es muy fuerte. Leía este verano un libro de Dietrich Bonhoeffer Vida en Comunidad se los recomiendo un libro se lee en una hora y él hablaba de la importancia de la oración y decía ¿sabés cuál es el principal enemigo de la oración? El ruido de hecho gente perdonen si toco la fibra de alguien me llama la atención la gente que no sabe orar sin música me llama muchísimo la atención y a veces estamos en un retiro la otra vez estaba en un retiro de jóvenes y a la mañana temprano hacían el devocional todos los chicos con los cascos puestos y yo hablaba con el líder y le decía ¿qué están haciendo? están orando no están orando sacó los cascos puestos digo no sabemos hemos perdido la habilidad yo me acuerdo cuando era chico y había reunión de oración en la iglesia lo que se hacía era se pasaba el micrófono de persona en persona y oraba y todas las personas apoyaban la oración hoy la generación no sabe orar sino calma su alma con una leme melodía ruido ruido y te invito a que puedas subir y Dietrich Bonhoeffer volviendo al libro dice lo siguiente sobre el silencio él habla de que el mejor amigo de la oración es el silencio como Jesús buscar esos lugares desiertos y dice callamos escribe él sobre el silencio callamos después de oír la palabra de Dios porque ella resuena vive y quiere permanecer en nosotros callamos callamos al levantarnos a la mañana y callamos al caer la noche porque es a Dios al que les corresponde la primera y la última palabra del día callamos por lo tanto únicamente por causa de la palabra y esa actitud no significa que la despreciemos sino que deseamos honrarla y recibirla como es debido callar en definitiva no significa otra cosa que estar atento a la palabra para poder caminar en bendición la necesidad de aprender a callar en una época escuchen está escribiendo 1940 donde no tenía todo el ruido que nosotros tenemos hoy dice la necesidad de aprender a callar en una época donde lo que prueba es el ruido es algo que cualquiera puede ver en este sentido solo el acto espiritual del silencio puede lograr un resultado positivo el silencio y el Señor nos invita a subir no solamente para poder romper con esa monotonía sino también para poder encontrar ese silencio que difícil es encontrarlo y cuando parece que lo encontrás a mi me pasa mucho en la piscina donde me gusta ir y mientras Nico está yo me aparto un lugar y leo me gusta leer pero no sé cómo es y siempre cuando uno de repente encontró ese silencio para poder orar para poder leer de repente hay un ruido que no sé de dónde aparece y la vecina con voz de pito o el otro que está al lado te va a pasar pero tenés que luchar para poder encontrarlo no sé levantate antes acostate más tarde pero es vital si querés subir y ver esas cosas que deben suceder pronto aprender a encontrar ese tiempo de silencio algo que se repite mucho en los salmos es guarda silencio ante Jehová y espera en él el punto no está en la palabrería en lo que pueda ahora no sé declarar o profetizar no muchas veces hay batallas que se ganan en silencio y por algo Dios le dijo a Josué y compañía silencio por favor la última vuelta en silencio porque ahí está la forma en la que yo ahora puedo huir de esa distracción a la que cada día estoy expuesto tercera tercera nos va a dar tiempo a las diez ¿se animan o no? ¿no? no tercera que quiero dejarte sube sube en esta mañana ver con mayor claridad nuestra visión de Dios y del reino a veces es tan corta tan corta tan limitada tan cuadrada tan cajita que cuando Dios a veces nos invita a subir un poco y comenzamos a ver otras cosas eso es el reino de Dios pero como que siempre hay un escalón más pero la realidad es que nuestra visión del reino de Dios a menos a día de hoy es muy ciega muy corta escuchen te dije que Pablo fue invitado a subir al tercer cielo y él escuchó en el tercer cielo palabras que al hombre no les ha dado al hombre entender o sea hay cosas que Pablo escuchó en el tercer cielo que si te las contaría no las entenderías pero cuando él escribe primera de Corintios capítulo 13 él dice que veo oscuramente pero como que veo oscuramente sí, sí estoy en una etapa de niño dice él cuando sea adulto voy a ver cara a cara y voy a conocer como fui conocido pero mientras tanto mientras estoy en esa etapa de niño lo que veo es muy distorsionado tengo una visión del reino de Dios muy escasa los espejos en los tiempos de Pablo como era una especie de metal donde solamente se veía un poco de la sombra y Pablo que estuvo en el tercer cielo dice mi visión de Dios es muy oscura muy corta en parte conocemos en parte profetizamos y yo siempre digo si Pablo conoce una parte de lo que es el reino de Dios ¿cuánto conozco yo? si él conoce una parte y esa parte no me la puede revelar toda porque no lo voy a entender entonces solo me revela una parte y esa parte me llega a mí en la escritura pero en la escritura no tengo toda la revelación de Pablo pero aún así cuando voy a esa revelación lo que veo si Pablo conoce en parte yo conozco en parte y necesito subir y conocer un poco más acerca del reino de Dios qué importante cuando el Señor nos invita a subir y nos muestra y podemos ver ahora a veces tenemos una lectura de la Biblia muy superficial muy cuadrada muy de dogma muy de estructura y Dios como que muchas veces quiere llamar nuestra atención para que podamos subir y mostrarnos no sé que a lo mejor la tierra no es plana porque a veces en el sentido literal a veces encuentro creyentes que no que para ellos en sentido bíblico la tierra es plana o sea eso es así así y así no pero la Biblia dice y si es así 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 pero puede haber algo más ahí atrás y Dios te lo puede mostrar y lo podés ver y vas a dejar de discutir terraplan ¿cómo se dice? terraplaniense terraplanista que si subís a un avión y subís 15.000 20.000 metros te vas a dar cuenta que la tierra no es plana vas a comenzar se dice que a los 10.000 15.000 metros de altura ya se empiezan a ver algunas curvas de la tierra y cuando yo leía esto en Google 10.000 15.000 metros yo decía no es mucho 10.000 metros no es mucho para comenzar y a nivel espiritual lo mismo o sea para comenzar a ver cosas del reino de Dios que están ahí reveladas para nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo pero Dios la reveló para que nosotros podamos verla y esas profundidades entenderlas y vivirla no necesitas subir al tercer cielo necesitas solamente subir un poquitito más y ver Marcos hablaba de Moisés de la presencia de Dios como Dios dijo un momento no es que yo no voy a estar más con ustedes porque es un pueblo rebelde es un pueblo contradictor en mi opinión a veces somos muy de echarle la culpa al pueblo no pero es que el pueblo se quejaba de Egipto y solo veía arena en mi opinión Moisés tendría que haber invitado al pueblo en más de una ocasión a subir porque Moisés veía la tierra prometida para él era fácil él había subido al monte y había tenido la revelación pero el pueblo veía la arena y a veces como que nosotros queremos decirle a la gente sigan ustedes sigan caminando que ya van a ver no disipulado tiene que ver con ayudarle a tu mentor a tu Timoteo a tu discípulo enseñarle o sea no que todo es fe y caminar no no tenés que tener tu propia experiencia tenés que subir y ver que detrás de todo ese desierto hay una tierra prometida que Dios tiene preparada y disipulado tiene que ver con eso con dejar de empujar a la gente a veces a que siga así que trabaje todo cíclico todo lineal no pero necesitas subir y verlo con tus propios ojos que hay algo que Dios quiere mostrarte y creo que a veces leemos la Biblia de una manera muy superficial y necesitamos subir y muchas veces como que nos falta gasolina y es ahí donde tenemos que cobrar y recobrar fuerza fortalecernos en la gracia de Dios y vencer ahí todo tipo de tentaciones distracciones y decir Señor yo quiero con mayor claridad ver lo que es el reino de Dios aquí en la tierra si sé que algún día voy a ver cara a cara y conoceré como fui conocido pero yo quiero si esa cosa está revelada ahí hoy o sea yo quiero verlo y para eso necesito subir y ver con mayor claridad cosas que cantamos a veces saben que cantamos cosas y no entendemos si lo entenderíamos habría algo que sucedería en nosotros el otro día estuve en un retiro y había en una plenaria cantaban una canción porque yo venía leyendo este libro de Dietrich Bonhoeffer de vida en comunidad y Bonhoeffer dice que cuando cantamos algo sin entender le estamos cantando a un ídolo wow eso no lo dice Raúl eso lo dice Bonhoeffer agárratela con él o sea cuando canto algo que no entiendo no le estoy cantando a Dios sino a un ídolo yo me quedé con esa frase y en una de las plenarias en una de las plenarias había una canción que hablaba de los nombres de Dios Jehová Rafa Jehová Nisi Shaddai Elohim no la voy a cantar luego Daniel si quiere la puede y yo me esperé a la segunda plenaria y digo a ver si la cantan de nuevo y otra vez y toda la gente ahí Elohim y se me dio por preguntar ¿puede pasar alguien adelante y explicarme lo que significa cada nombre? o sea ¿qué es Jehová Nisi? ¿qué es Jehová Rafa? porque todo el mundo lo cantaba yo me quedé con esa frase de Dietrich Mohofer y te estoy hablando escuchame no necesitas ir a un curso de raíces hebreas para saber lo que es Jehová Nisi Jehová Rafa solamente mostrar un poquitito de interés una persona enseguida se le encendió y estaba con el móvil ahí mientras yo preguntaba a ver ¿qué significa Jehová Shaddai? estaba ahí hoy la inteligencia artificial te soluciona todo o sea no te estoy diciendo que subas a 100.000 metros de altura te estoy diciendo que puedas subir un poco más aún en tu conocimiento del reino de Dios y poder tener mayor revelación de lo que estoy profesando cantando orando cuando celebramos la cena del Señor o sea ¿qué importante? ¿qué triste sería que lo reduzca solamente a recordar que Jesús murió resucitó y volverá? creo que hay algo más en la cena del Señor y no creo en la transustanzación que enseñaba Lutero pero tampoco creo que sea un mero símbolo de pan no, no hay cosas que necesito ver y para eso necesito subir y cuarto y último cuarto y último necesito subir para salir un poco más del molde en el que vivo ser transformado en la presencia de Dios Raúl ¿por qué subir? necesitamos salir un poco más del molde ¿por qué te digo molde? porque es la palabra que Pablo usa no conforméis a este siglo a este molde o sea no te hagas a la forma del molde sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Pablo tiene la imagen de una metamorfosis ¿vieron la mariposa? antes de ser mariposa es huevo larva pupa luego es la mariposa y Pablo dice ustedes necesitan romanos salir un poco más del molde ya Dios nos sacó del siglo presente y nos trasladó al siglo venidero estamos experimentando hoy parte de ese siglo venidero que será consumado en su segunda venida pero hay cosas en ese siglo venidero que yo debo seguir permitiendo que transforme y se apodere de mi vida para nunca más ser el mismo y si necesitamos ser transformados en algún área creo que la solución no está en el psicólogo en un libro de autoayuda o en una predicación que te motive tal vez la solución está a puerta cerrada en tu habitación encontrando ese silencio con ese deseo de romper con esa monotonía y poder ahora escuchar esa voz de Dios que me permita salir al menos un rato de ese molde donde todo es lo mismo donde todo es igual por eso las personas que subieron te hablé de Moisés personas que subieron al monte personas que vieron el cielo abierto y subieron Moisés dice que cuando bajó su rostro resplandecía hubo un cambio en él y seguramente Pablo toma de ese pasaje ¿se acuerdan cuando Moisés subió y bajó y el rostro ¿qué pasó Moisés? se había encontrado ahí arriba con la gloria de Dios y yo como Marcos digo Señor no me lleves a ningún lado si tu presencia no de ahí conmigo y qué bueno es saber que la presencia de Dios está entre nosotros pero qué trágico es ser consciente de que la presencia de Dios está y no poder aprovecharla no poder vivirla y Pablo toma de ese pasaje de Moisés y dice nosotros vemos a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios y somos transformados y donde está el espíritu el Señor allí hay libertad te dice libertad ¿para qué? para poder ver ahora esa gloria sube Pablo subió al tercer cielo y recibió revelación del evangelio pero no como mera información para discutir con filósofos en el areópago no el evangelio dominó gobernó su vida y le hizo vivir de tal manera con una intensidad y una pasión que hasta el día de hoy en lugares donde ni siquiera se cree en Dios se sigue citando al apóstol Pablo como predicador del evangelio esas cosas que ojo no vio ni oído yo se apoderaron de la vida de Pablo y él termina su vida no desgastado en un círculo monótono o en las distracciones que Roma le podía proporcionar él termina su vida diciendo pelé la batalla terminé la carrera el evangelio se apoderó de él David subía al monte y David sabía lo que había en el monte en la casa de Dios en el templo y decía una cosa he demandado a Jehová esa quiero buscar yo necesito tener esa pasión necesito ser transformado de la misma manera que esos protagonistas fueron transformados porque no hay diferencia entre ellos y nosotros por eso pensá las veces que subiste a un retiro y viniste cambiado ¿te acordás todavía de esos tiempos? me acuerdo una vez a un retiro de hombres que fuimos y viajábamos con uno que ni siquiera se duchó en ese fin de semana y la explicación de él era que no quiero que la unción se despegue de mi vida y uno le tendría que haber dicho marrano pero yo entendía por donde iba cuando entras a tu habitación a puerta cerrada y podés apagar todo y estar ahí de eso te estoy hablando y los que han estado ahí saben saben y no te estoy diciendo que no lo has hecho que lo has dejado de hacer te estoy invitando en esta mañana a subir un escalón más un nivel más en tu grado de comunión de compromiso de intimidad por eso para cerrar para cerrar ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿qué hay detrás de esa puerta? anoté un texto Isaías capítulo 55 pueden los músicos pasar nos han quedado seis pendientes ustedes pueden ponerle nombre cuanto más subimos hay un texto por ahí que Santiago menciona acercados a Dios y él se acercará a vosotros ahí tenés otro motivo cuanto más subimos más nos damos cuenta de cómo somos ¿se acuerdan Isaías? hay de ellos hay de ellos hay de ellos hasta que subió vio el cielo hay de mí ¿qué hay de ellos? más razones poné más razones por las cuales debería subir pero termino con esto o sea ¿qué hay detrás de la puerta? ¿qué hay detrás de la puerta? Isaías capítulo 55 ¿qué vas a descubrir detrás de la puerta? vas a descubrir que sus pensamientos son más altos y sus caminos son más altos y a mí esa frase me golpea más altos porque aún el profeta lo ilustra así como el cielo y la tierra a veces el cielo y la tierra bueno a veces tenemos una idea de Dios del reino de Dios de nosotros tan chiquita tan chiquita y la puerta de la revelación está ahí Dios te dice subí pero para qué aún cosas todavía vivimos con culpa con historias y Daniel hablaba esta mañana puede ser una mañana de milagro y tal vez no todos lo creímos porque a veces como que nos ha quedado una idea muy chiquita y Dios te dice mira subí 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 porque lo que hay detrás de la puerta son cosas más altas más altas me gusta el verano también y cierro con esto porque puedo leer lo que me gusta y no lo que tengo que leer leo cosas que me gustan teología y no tanta teología que tengo que leer obligado para enseñar o estudiar y a veces me quedo en un libro y digo wow todavía y cuando ya creía que había llegado a una conclusión a una hipótesis de repente un autor me da vuelta con otra y digo que alto que es esto y el profeta comienza este versículo diciendo buscada a Jehová buscada a Jehová mientras pueda ser hallado y no tenés que buscarlo en cosas místicas no te hablé esta mañana de subir de manera mística y poder ahora entrar en un éxtasis te hablo de lo que le dijo Pablo a los griegos a los sabios a los atenienses a los estoicos ustedes que son religiosos y adoran al Dios ese que no conocen yo les voy a decir dónde poder encontrar y Pablo no les dijo vayan a tal lugar y suban al monte sin ahí Pablo le dijo no miren la creación Dios está cerca en él vivimos en él nos movemos en él somos citando a un filósofo de ellos en otras palabras Pablo le está diciendo mirá lo que están buscando está tan cerca tan cerca y al igual que Moisés yo le digo señor si tu presencia no va o sea no me saques pero si voy a ir si tu presencia va a estar y yo no voy a ser consciente o la voy a ignorar pero no ayúdame a ver lo trágico de mi error y poder subir y en esta mañana acercarme a Dios quiero que te pongas de pie y llorar en que escalón estás no se si podemos cantar la última canción no la última como el siervo brama se que a los músicos no hay que decirle nunca lo que deben cantar una vez en una iglesia se lo dije a un músico y el músico me dijo si yo no te digo lo que hay que predicar tu no me digas lo que hay que cantar pero que Daniel no sea de eso pero si que como el siervo brama de verdad que hace un bramido en esta mañana un deseo de querer subir cuatro razones cuatro razones romper con la monotonía segunda ya se olvidaron romper con la monotonía distracción huir de la distracción tercero ver con más claridad el reino de Dios cuarto salir un rato del molde ser transformado y sabes que es lo trágico de esto que Dios volviendo a Moisés volviendo a Moisés Dios le invitó a todo el pueblo a subir al monte si Dios quería yo leo exo 19 y Dios quería de todo el pueblo de Israel hacer un reino de sacerdotes Dios quería manifestar su presencia a todo el pueblo pero fue el pueblo el que le dijo a Moisés no da subí vos si nosotros subimos y Moisés fue el único que pudo subir y experimentar y hablar con Dios cara a cara y yo digo tanto potencial se quedó ahí abajo tanto potencial tantos sacerdotes que Dios podría haber transformado cambiado por quedarse en un escalón seguro aquí yo soy el rey no me pida subir aquí controlo aquí manejo aquí lo tengo todo amarrado no me pidas subir que ahí arriba no sé cómo va a ser la invitación en esta mañana es subir subir en tu grado de intimidad Raúl que es subir subir es tu tiempo a puerta cerrada subir es orar venga tu reino y que en mi corazón se haga la voluntad así como en el cielo también aquí subir es ser consciente de la cercanía de Dios subir es es buscar en ese puff con un cuaderno y una biblia buscar tiempos a solas con Dios y que Él pueda mostrarme esas cosas que deben suceder pronto que pueda tener una visión más amplia de su reino ser transformado cambiado y que nadie en esta mañana se quede abajo la invitación es para todos Señor gracias gracias porque la puerta sigue abierta porque lo eterno se encarnó y vino aquí y se reveló a nosotros abrió la puerta para que nosotros podamos conocerlo y es lo que queremos en esta mañana al cantar al declarar Señor esa hambre esa sed de conocerte más Señor me niego a creer que la vida cristiana aquí en la tierra es solamente esto creo que hay más ayúdame a salir de lo superficial y a nadar en aguas más profundas y llegar hasta ti algún día y conocerte como fui conocido pero quiero empezar hoy Señor ayúdame en el nombre de Jesús como el cero busca por las aguas más cifradas y como el cero y y y y y y y